24 horas antes de la votación que puede o no investir como presidente a López Miras, ha comenzado su discurso en la primera sesión del debate de investidura con un objetivo. Hoy, señorías, vengo a esta Asamblea a solicitarle su confianza para poder comenzar a trabajar. Pero esa confianza no se traduce, de momento, en los votos que necesita para poner en marcha las medidas que propone cuanto antes. Vox sigue enrocado en el voto en contra si no les dan sillones en el Ejecutivo. López Miras ha explicado por qué deben votar a favor. Un proyecto reformista que busca transformar el presente y modernizar nuestra economía para liderar el futuro. Y se ha comprometido a ejecutar ese impulso económico antes de que acabe el mes. Pondrá en marcha medidas como la financiación de hasta el 100% de la cotización a la seguridad social del primer trabajador indefinido que contrate un autónomo. También otras de calado para los agricultores que trabajan en el entorno del Mar Menor. Aprobaremos una prórroga para facilitarles la contratación de una entidad colaboradora de la Administración Agraria de la Región de Murcia, cuyo plazo para hacerlo, como saben, finalizaría este mes de julio. Además, se ha comprometido a ejecutar un paquete de medidas en sus primeros 100 días de gobierno. Eliminaremos el impuesto de sucesiones en el tercer grado, hermanos, tíos y sobrinos. Plantaremos el centro de atracción de inversiones extranjeras. Vamos a crear en esos primeros 100 días la oficina contra la ocupación. Implementaremos en estos primeros 100 días un plan de choque contra las listas de espera en la sanidad. López Miras ha establecido también cinco ejes en su programa de gobierno. La modernización educativa, la económica y productiva, la modernización de la Administración, la protección del medioambiente y el Mar Menor, y un pacto intergeneracional por el futuro de la juventud. Ejes sobre los que girará la acción de su Ejecutivo en los próximos cuatro años. Gracias.